¡Saltando! Se fue la luz en todo el barrio Prende las venas que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende las venas que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser el tuyo Esta noche voy a ser el tuyo Esta noche voy a ser el tuyo Esta noche, acá en Neuquiel Y tu vestido negro tiene por placer La borracha, la sabidurera Y sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser el tuyo Esta noche voy a ser el tuyo Esta noche quiero ser el tuyo Esta noche voy a ser el tuyo Así que se ve en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame la boca, bésame la boca Bésame la boca, bésame la boca Bailando Arriba las palmitas Y el grito de las mujeres solteras 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 ¡Saltando! ¡Saltando!